de la salud en el área del páramo andino se han pronunciado para comentar cuál es la situación de los diferentes centros asistenciales de esta zona además de comentar las diferentes dificultades que se viven con respecto a la falta de insumos y presupuesto escuchemos las declaraciones los hospitales cuentan con servicios médicos de atención de emergencia y atención de consulta externa en el hospital de santo domingo contamos con cuatro médicos rurales que atienden tanto la emergencia como la consulta externa en un pueblo llano contamos con cuatro médicos también uno un médico interno y tres médicos rurales también atienden emergencia y consulta externa y en el hospital de timote contamos con siete médicos tres internos y cuatro rurales también en el hospital de timote contamos con tres especialidades neumonólogo pediatra y ginecólogo en el hospital de pueblo llano ni el día santo domingo no contamos con consulta especializada únicamente con la emergencia y la consulta general los cuatro hospitales cuentan también con servicios de odontología servicio de quirófano y se trabaja en conjunto con operativos de que se traen por medio de fundaciones como cáritas fundación corazón especial la fundación de niños niña adolescente y otras entidades de de las poblaciones en cuanto al mantenimiento de salubridad de los hospitales contamos con muy bajos recursos para poder sustentar estas necesidades pero contamos de forma externa con fundaciones que nos ayudan en cuanto a la dotación de insumos para la para poder cubrir lo que es el mantenimiento de las instalaciones además de estas vicisitudes también se viven dificultades con respecto a la infraestructura de los diferentes centros de salud la cual se encuentra en profundo deterioro desde hace algunos años atrás con esta información despedimos este contacto informativo reportando desde el estado Mérida soy José Gregorio Rojas BPI TV